Ya del tema del PLD, Fuerza del Pueblo, pero es importante hablar de que José Izquierdo, quien es de la Fuerza del Pueblo, fue de los PLDistas que acompañó a Leonel Fernández en esta salida del PLD, dice que hay una situación dolosa en la aparición de Abel Martínez en el padrón de la Fuerza del Pueblo. Llama la atención lo que él dice. Mira, miren señores, José Izquierdo, presidente de la Fuerza del Pueblo en Santiago, considera que hay una situación dolosa en la aparición de Abel Martínez en el padrón de la Fuerza del Pueblo y van a seguir investigando quién está detrás de esta situación con su equipo tecnológico. Él informa que tras las primeras indagatorias dieron con la fecha de la inscripción de Abel Martínez, ¿saben cuándo lo inscribieron? El 31 de octubre de este año. O sea, hace unos pocos días que después de ser el candidato del PLD o ganado la consulta, no tal vez ya la candidatura. Dice él que sospecho y ridículo... Ahí está Abel Martínez en la Fuerza del Pueblo. Ahí está, sospecho y ridículo que tras ser la figura escogida por el Partido de Liberación Dominicana como candidato presidencial oficial aparezca 15 días después inscrito en la Fuerza del Pueblo. Esto dio esta declaración, es el presidente del partido de la Fuerza del Pueblo en Santiago de los Caballeros. O sea, llama mucho la atención qué manos están ahí. En la parte tecnológica se hacen muchísimas cosas. Claro, y más en esa junta que hay gente también... Traviesa. Traviesa, que están allí todavía. Mire, la embajada dominicana, la embajadora dominicana en Jamaica, Angie Martínez, y la senadora Camina Johnson-Smith, ministra de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica, recibieron el primer vuelo de Arayet junto a una amplia representación de autoridades del gobierno local, es decir, del gobierno de allá en Jamaica, entre los que se destacan el ministro de Transporte y Minas, el ministro de Industria y Comercio e Inversión y todo eso. Así que Arayet ya aterrizó en Jamaica. Mire la celebración ahí, vuelos directos desde Santo Domingo a Jamaica. O sea que nosotros que no estamos tan lejos de Jamaica, ahora podremos ir mucho más fácil porque son vuelos directos. Así que felicitaciones para Arayet, también para la embajadora Angie Martínez, me imagino que fue parte del trabajo que ella hace como diplomática, que ya nosotros podamos viajar, podemos viajar a Jamaica en vuelos directos por esta línea aérea. Y por otra parte, hay que felicitar al colega periodista, fotorreportero, Onelio Domínguez, que también es de aquí, de la familia de Luna TV, que acaba de ganar el primer lugar del premio APEC 2022 al periodismo fotográfico. Así que nuestras felicitaciones al periodista y fotógrafo, Onelio Domínguez, del periódico Listín Diario, aquí en Santiago de los Caballeros. Onelio Domínguez, que es un fajador, un joven profesional, que tiene aquí el programa de televisión Hoy Noticias, los fines de semana, lo tiene por aquí por Luna. Nuestra felicitación. Obtuvo el galadón con su obra titulada De vuelta a casa, me voy, pero con la esperanza de algún día regresar. Con esa obra ganó Onelio Domínguez el premio de APEC 2022. Nuestra felicitación.